todos los viernes de 20 a 22 horas no te podes perder el pueblo del chamamé por AM 1530 radio esencia la voz del litoral el pueblo del chamamé idea de conducción quien les habla luis alderete por AM 1530 todos los viernes de 20 a 22 imperdible y que viva el chamamé comunicate 02 320 460 649 whatsapp 11 31 61 43 03 y 11 39 44 64 34